Comenzamos, gracias. Estamos de regreso en este tercer bloque, que se nos han ido así chiquititos, porque este tema está buenísimo, de verdad, buenísimo, muy interesante y práctico para nuestra vida cotidiana. Pero antes de seguir con esto, vamos a las llamaditas. A ver, te paso una. Te paso una. Yo leo una. Es de Stephanie de Marfil. Saludos para las conductoras. Sigan así. Nos gusta mucho su programa. Muchas gracias, Stephanie. El otro es de Cristian. Quiero felicitar a las conductoras del programa. Muchas gracias, Cristian, que estás viendo esto. Un saludo para Cristian. Ojalá que te sirva mucho este programa. Es Alex, un niño de ocho añitos, de Norialta. En una casa sucia, me siento estresado y nervioso. Saludos a Nayeli y a Sol. Un besote y una brosa para ese Alex de Norialta. Este merece un aplauso. Un aplauso. Fíjense nada más, un niño de doce años. De ocho. Lo que nos comentó. ¿Cuánto? De ocho años. Ocho años. Y aquí está. No es cuento. Esta es la llamada que pasa con nuestra querida Maggie. Y tiene ocho años y nos dice. Su sentir. Su sentir. Cómo se siente en una casa tirada. A veces nosotros los padres como que no le ponemos atención a esos detalles. Y es muy importante. Y bueno, como vamos rapidísimo para abarcar las cinco S's de esta técnica japonesa, vamos otra vez a pantalla y seguimos. Vimos con clasificación y ordenar también, porque vimos a la par. Vamos a seguir con limpiar. Vamos a seguir. Son las cinco S's. Limpiar. Clasificar, ordenar, disciplina, limpiar y estandarizar. Vamos con la siguiente lámina, que es donde ya especificamos. Ya vimos lo que es la clasificación. Es muy fácil para todos los miembros de la familia cómo podemos clasificar y cómo podemos ordenar, aún hasta disfrutando, viendo una televisión. O factor valor. En familia. Es bonito. Con la organización, situar necesarios. Esto es muy importante. Organizar es poner, por ejemplo, en una despensa, vamos a poner lo que yo uso diario. De manera más constante, adelante. Cotidiana. Ajá. Que uso el aceite, la sal, los elementos básicos para una cocina, igual en el baño, los elementos básicos para el baño. Al frente. Al frente. Al frente. Al frente. Lo más importante, al frente. Y empezar a dejar atrás, pero con... Con cierta organización también, que no se... Digo, perdón, clasificación, que no se pierda esa parte. Y decir, bueno, alcaparras que no utilizo un poquito... No tan seguido, ¿no? A lo mejor alcaparras o si el puré de tomate lo utilizo cada 15 días, pues lo voy poniendo un poquito en segundo plano. ¿Compraste algo muy especial para Navidad? ¿O te regalaron alguna té o algo que no? Una latita. Y no la usaste. Y se va haciendo hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Y tú sigues rellenando, rellenando, rellenando. No. También es muy importante, es muy importante tener orden y como reciclar, ordenar, organizar. Por ejemplo, yo compré dos atún la semana pasada, pero tengo dos atún de hace 15 días. Paso los dos atunes de antes, al principio, y voy dejando lo que más nuevo compré hasta atrás para poder usar. Y que no nos vaya a vencer o caducar y al rato a la basura. El día que te pones a hacer la cocina, a organizar, resulta que tiras el buen de comida porque caduco. Y ya ni regalado, porque, digo, podemos hacerle daño a alguien realmente. Exactamente. Entonces, te das cuenta que estás tirando tu dinero. Estás tirando lo que tanto trabajo cuesta tener. Exacto. Y con cuánto gusto vas y compras cosas y las tiras. ¿Por qué? Porque no te organizaste. Exacto. No pusiste orden en tu cocina. Prioridades, que es organizar. Y el ordenar, lo mismo. Todo en cada lugar. Todo tiene un lugar. Todo debe tener un lugar práctico y rápido. Y a la mano. Y a la mano. Si vas a... No es necesario comprar cosas, por ejemplo, para el champú y el jabón. Es increíble, pero hay personas que lo tienen en el suelo. O sea, te agachas, lo subes, se te voltea, se te cae, se te ensucia, se te lama, porque está corriendo el agua. Y ese tiempo que usas para agacharte y destaparlo, ya perdiste litros de agua. Es increíble. Pero hay un estudio hasta de eso. ¿Y eso se sugeriría algún dispensador? Un dispensador que no tienes para comprar. Tú lo puedes hacer. Se puede hacer con botes de reciclado, con botes de agua, con... Le pones dos cordones y lo cuelgas. Y ahí pones un champú en otro, otro, y ya sí. El chiste que te queda en la mano, para rápido, rápido. Y después vamos a ver la forma hasta de ordenar. Y economizar. Y bañarse. Cómo no desperdiciar agua también es muy importante. Yo acostumbro, y es un paréntesis, abro la fría, sí la fría o la caliente, y lleno mi bote de agua. Con eso yo trapeo. No la dejemos correr así, porque es desperdicio. Y países como Francia. Que no tienen agua. Y Japón que no tienen agua. Y nosotros tirándola. Y aquí se tira. Es increíble ese desperdicio que hay. Bueno, entonces seguimos con la tercera. Limpieza. La limpieza. ¿Qué es la limpieza? Lo que todos sabemos. Por ahí, Toño, que nos apoye también con la laminita para que vean que sería suprimir la suciedad. O quitarlo. Se fijan solo las cinco S's. Shady, Shaito, Shesho, Sheiketsu y Shitsuke. Próximamente viene nuestra amiga japonesa. Para que nos enseñe la pronunciación. La pronunciación. Pero veíamos que la limpieza, ¿qué abarca? Pues principalmente es todo. Porque es desde la manoforma interior hasta el exterior. Pero dice ahí que es quita suciedad. Sí, suprimir la suciedad. Bueno, en este diccionario, ahí dice que es algo muy blanco o sin mancha. Algo muy claro o sin mancha es un derivado de la limpieza. Entonces veíamos que la limpieza tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Tanto espiritual, moral, de pensamiento, de corazón. De acciones. De acciones. Y la limpieza en tu casa. ¿Por qué es tan importante la limpieza en tu casa? ¿Qué hace? Por ahí tenemos una cintilla que dice que una casa limpia, ¿qué es lo que hace? Ahorita la va a pasar Antonio, que nos va a apoyar. Que nos va a apoyar para que vean este ejemplo de una casa limpia. De una casa limpia para este niño que nos llamó, ¿cómo se llama? Cristian. Alex y Cristian. Alex. Y Stephanie también que nos habló. Alex que nos habló. Déjenme decirles que si a él lo estresa es precisamente por eso. Porque una casa limpia es sinónimo de amor. De amor, fíjense nada más, de amor a tu casa, a tu gente, a tu familia, a tus hijos. Tenemos otras llamaditas. Muchas gracias. Felicitaciones a Factor Valor, en especial a Nayeli, de parte de su abuelita. Mi abue George. Por fin habló la abuelita. Un ejemplo de clasificación, orden, limpieza, de todo. Todas las abuelitas, la verdad, ¿eh? Muchas gracias y un saludo a mi abuelita. Y haz que a mí no me mando saludar, yo le mando un saludo. No, sí, también, también, va ahí. Sí, este, de Marta tenemos, este, de embajadoras, felicidades, Solina Yeli, muy interesante su programa. La limpieza es un hábito de limpieza a nuestra persona y enseñárselo a nuestros hijos. El aseo es una virtud que adquirimos en forma cotidiana, muy interesante. Así es, eso está así. Realmente lo que platicamos, ¿no? Nos solucionan la vida, nos beneficia en actitud, nos deja trabajar, nos deja disfrutar. Hay que adquirir ese hábito. Y como dice, es un hábito. Un hábito que se tiene que adquirir. No es fácil, vuelvo a repetir, pero no imposible. Y si seguimos estas cinco S's, ya vimos cómo organizar, cómo clasificar, cómo ordenar, cómo tenemos que desechar después de seis meses lo que no usamos. En la cocina, ¿cómo que tenemos que ir poniendo al frente lo que ya se compró? No, lleguemos y lo clásico, llegas con tu despensa y la metes. Guarda en todo y lo metes y lo metes. Ni en el refrigerador se debe de hacer eso. Si compraste jamón, no llegas y lo pongas sobre el jamón que ya está. Al contrario. Saca todo, limpia su repri, metes el jabón nuevo y encima el jamón que ya tenía una semana. Que tiene un poquito más. Y así vas a ordenarte y es un hábito. ¿Cómo lo podemos hacer? Póngalo en el refri. Y se ahorra. Póngalo en el refri. Reciclar, organización. La fecha en el tope. La fecha. Yo creo que ese es un buen punto para mí. Sí, nadie le ha. Un tip para mí. Sí, es muy importante poner la fecha. Poner la fecha. También si guardan comida, lo mismo. Guardamos comida y no sabemos ni qué hay en los botes. Sí. Entonces, con un plumón de agua se le pone como el pozole que traes. ¿De cuándo fue? No, no, no. Espérense. Es de hoy. De la tienda escolar de la Quile de Cerdán que después platicaremos. Muy rico. Bueno, para que vean. Pero es de hoy. Es de hoy. Y tienen un bote. Póngale rapidísimo con marcador de agua. Sí. Pozole de 25 de abril. Y entonces van viendo las fechas. Y ya saben qué hay. Albóndigas del 14 de febrero. Y así detallitos. Pero ustedes van viendo la fecha. Y entonces lo van viendo. Y no tengo qué hacer de comer. No compré nada. Y vas viendo. Ay, tengo aquí albóndigas. Puedo hacer unos taquitos. Puedo hacer, no sé, picadillo. Le pongo papa. Exacto. Y ya lo reciclo. No, y a lo mejor también. Bueno, este sí es un tip de Agüeyorcho. Normalmente los viernes o algún otro día era de sacar lo que había de la semana. Eso se hacía mucho. Y es así como que el bufete. O también lo que tú comentas, los taquitos dorados o unas flautitas. Fíjate que acordándome de eso, yo con mis chiquitos, que todos eran diferencísimos, no les gustaba mucho la verdura. Entonces yo decía, ¿cómo les hago para que coman verdura? Y hacía que calabacitas, que esto, coliflor, y no se lo comían. Entonces lo guardaba y el fin de semana era de ley tacos. Taquitos dorados. De ley. Con un exquisito guacamole que luego les voy a la receta. Porque no lleva tanto aguacate y otras cosas. Ok. Y entonces toda la verdura, toda, toda frita con cebollita, pimiento morrón, le ponía queso y a la tortilla. Doradito. Y qué ricos tacos. Y todos decían, ay mamá, qué ricos tacos. Ni cuantas se daban que se comían la verdura. Y la verdura de todas las semanas. Si me vas a ver, hijo, pues es lo que comías. De verdura. Se está enterando hoy. Se está enterando hoy. Otro tip, yo ese no lo sé hacer como tal, pero mi mamá me comenta que para que coman verdura, aparte de la sopa guacamole con jitomate, le muele tantita zanahoria. Y no sabe a zanahoria. Y queda muy rojita y espesita. Exacto. Se puede hacer mil maravillas con la cocina. Que cómo me gustaría de repente. Ay, ya se enteraron mis hijos que comen zanahoria. Pero está bien. Y así como eso, hay muchos, muchos tips que podemos dar. Pero vámonos con el siguiente. Perdón con estandarizarle. Seguimos, porque si no, no acabamos. Estandarizar, ¿qué es? Vamos a un ejemplo. Señalar anomalías. Anomalías. Sí. Eso se usa mucho para empresas. Pero vamos a hablar de lo que es la estandarización en general. Estándar viene de, por ejemplo, en todo el mundo, en todo el mundo, el semáforo, en todo el mundo, es verde, amarillo y rojo. Eso es estandarización mundial. Es algo que se fija en todo el mundo. En todo el mundo va a ser verde, amarillo y rojo. No hay diferencia. Y de ahí viene también un sinónimo, es el stand. Entonces tú pones un, los stand que están en la escuela, donde pones libros, pones libros de texto, pones cuadernos de dibujo, puedes libros de lectura, pones de geografía. Estandarizas. Es una parte de estandarizar. Y de hacer algo común en todo el mundo. Entonces en todo el mundo es común que la chapa se abre así. Eso es más bien para empresas. Pero ¿cómo nos puede funcionar en casa? Igual. Vamos a poner la llavecita en la entrada, un clavito. No necesitan comprar cosas. Ustedes pueden poner a los niños a hacer... Cosas sencillas. Con los rollos de papel, estrellitas y ponerlas así. Y con un clavito, ahí se cuelgan las llaves. Y este es de las llaves. Sus zapatitos, sus calcetines, su... Todo, todo, todo. Con los vasos de los refrescos grandes, de tres lichos, los cortan, los pueden pintar también. Y puedes hacer lapiceros o este... También para documentos los pones como las cartulinas en rollito. O sea, hay miles de formas sin necesidad de invertir si no se tiene en el momento. Exacto. Y ahí, entonces todo viene unido. Viene el orden, el reciclado, en la cocina, en el baño, en todo. En todo podemos tener ese orden. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Y nuestro querido amiguito Alex ya no se va a estresar. No, y realmente que aprendan esa parte, que realmente ellos entiendan de que si saco mis juguetes, acabo de jugar, y se regresa al cajoncito, al bote, al lugar donde se tiene ese espacio. Y ahí empezamos a enseñar, aquí carritos, aquí muñecos, aquí muñecas, aquí vestiditos. Y es más fácil encontrar todo. Y señalar, hay que señalar nosotros también los puntos donde tenemos a lo mejor esas deficiencias, ¿no? De decir, sabes que es que a mí lo que... la limpieza no me falla, pero sí me falla la clasificación. Y fíjate que aprenden y aprenden bien fácil. Aquí conozco a mi querida Julieta, que a veces está aquí, un besote para ella, hermosa niña. Un saludo. Ella es una niña down y tiene todo en orden, todo. Sus muñecas, sus lápiz. A mí me sorprende porque luego la veo por aquí y ahí jugamos un ratito. Y todo lo tiene perfecto orden. Y veo a los chicos del Círculo de Amor también en casita y lo mismo. Ellos ordenan, ya se van y acomodan. Entonces, no es cuestión de que no sepa, sino de que nosotros como padres... No les enseñamos. No les enseñamos. Entonces, empecemos a tener nuestra casa limpia. Por ahí está la cintilla que dice lo que una casa limpia hace en un hogar. Si nos apoyas, Antonio, con la frase. Esto yo quiero que lo lean, que lo anoten, que lo aguarden. Por ahí a lo mejor no está en la mano, pero bueno, seguimos con esa parte. Pero bueno, esto habla de que una casa limpia es el respeto. Es decirle, te amo, esposo, te amo, hijo. Va implícito todo. Cuando tú limpias tu casa, cuando tú la tienes recogidita, cuando está en armonía, ese es el mensaje... Decirle bienvenido. Le das a tu familia, a tu hijo, a tu esposo, es tu hogar. Le estás diciendo, te amo con todo lo que yo hice hoy por ti. Y qué mejor que hacerlo de la mejor manera. Seguimos con la siguiente. Sería disciplina y eso también, volvamos a lo mismo, es parte de nosotros enseñarles a nuestros hijos, nosotros tener esa disciplina. Sería seguir mejorando. Aquí tenemos el punto en pantalla. Mantenimiento de la disciplina. El shizuke. Seguir mejorando. Ese es el punto, para mí, más difícil. Dice que es seguir fomentando, fíjese bien, fomentando los esfuerzos para mantener lo que se hicieron anteriormente. Ha pasado en casita que, ok, hoy amanecí con ganas de tener limpio, organizo mi casa, dejo todo limpio. Pero a los tres días ya está igual. Eso es falta de mantenimiento. Es falta de disciplina. Es falta de disciplina. Es disciplinarnos en serio, de decir, no lo voy a permitir. Y si yo hice el esfuerzo el sábado para tener limpio, bueno, lo voy a mantener. No voy a hacer el mismo esfuerzo. Lo voy a mantener. Exacto. Para lograr que no vuelva a suceder algo así. Porque entonces caemos en lo mismo. Vamos a estar trabajando cada ocho días, cada ocho días. No, y un desgaste. Horrible. Y te desgastas. Por completo, ¿no? Te llega a fastidiar la limpieza. Llegamos a odiar lo que era lo que comentabas. Es que no es que... Exacto. Si no ya lo haces porque hay otra vez el tiradero. No. La disciplina es el punto más importante que tenemos que tratar con nuestra familia. Disciplinados. Si yo saco, yo guardo. Si yo ensucio, yo limpio. Si yo destapo, yo tapo. Esa es la disciplina. Mantener. Por ahí tenemos una imagen de un templo de San Fernando en España. Me llamó mucho la atención porque es una ciudad en España. Es muy visitada. Pero este templo es sumamente limpio. Esto fue después de un día de fiesta. Entonces, ¿qué me dice a mí esta imagen? Yo no quiero ni de broma ver hasta el Teatro Juárez, ¿eh? Pero esta imagen es impresionante. Y aquí cerramos con broche de oro porque aquí lo que vamos a ver es que no es más limpio. El que limpia. No es la ciudad más limpia la que se la pasa limpiando a la gente. No. Sino la que no se ensucia. Exacto. Si todos, todos los que estuvieron en ese día, en ese evento, nadie tirara nada, no amanecería así. Ni en la Plaza de la Paz, ni en el Teatro Juárez, ni en este templo de San Fernando en España, ni en muchos lugares. Yo quiero que se queden con esta frase. No es tanto el estar limpiando, sino el no ensuciar. Guanajuato es hermosísimo. Sí. Y lamentablemente tiramos y dejamos basura por donde sea. Y tenemos la gran problemática de la basura. Y por más que pasen los caminos recolectores, yo vivo en sangre de Cristo y veo cómo pasa cada rato. Y apenas si se lleva una basura. Y otra vez. Y ya baja otra persona y la tira. No les duele su gente. No les duele su país. No les duele su mundo. Entonces, si yo veo que ya se me fue, yo me la llevo. Sí. Y hay horarios. Entonces, ¿por qué no respetar eso y no tirar la basura? Y hasta la dejan en los botes que no son para eso, que son para basura rápida. Exacto. Me dejan bolsas ahí. Completas. Yo las saco y no es posible. Y las llevo al contenedor. Rescatemos valores. Valores y educación. No hay más. Ese es un reflejo de la falta de valores y de la mala educación. No es el gobierno. No. Somos todos. Si nosotros no tiramos, no está sucio. De verdad. Rescatemos eso. Apliquemos esto. Apliquemos esto con nuestros niños de no tirar. Todo lo que hagamos en la calle. Lléveno en su bolsa. Llegando a casa lo desechan. Sí. Y empecemos a separar. Hay gente que dice, ay, pero ¿para qué separamos si a la mera todo lo revuelve? No. No importa. Tú haz lo que te corresponde. Y si todos pensamos así, el mundo va a cambiar. Pero si todos pensamos lo contrario, de que ¿para qué lo hago si yo lo trono? Retroceso. Estamos como estamos. Entonces vamos a avanzar. Vamos a empezar por no tirar basura. Por lo que yo uso, yo me lo llevo y lo tiro cuando sea el momento. Y vamos a empezar por crear ese hogar lleno de amor para los seres que más amamos. Para disfrutar con ellos. Van a ver la diferencia. Gracias por todas sus llamadas. Y esperemos que este, que se va a repetir, va a aparecer en Facebook, pero más tarde. Ahorita no hay internet. Va a aparecer más tardecito, pero se va a repetir jueves y sábados y me parece que hasta domingos. Y es para que usted lo medite y de veras, de veras lo ponga en práctica. Es tiempo de ser disciplina y hábito. Es factor valor para aprender a valorar todo nuestro entorno, nuestra gente, nuestro mundo. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Y el próximo martes, no se lo pierda, viene un niño lector excelente y dos niñas narradoras. Vamos a ver la diferencia de leer y de narrar. Otro de los valores muy importantes. No se lo pierdan. Estamos presentes el próximo martes y Dios nos presta vida. Y muchas gracias por su atención. Gracias a TV Libertad. Y gracias sobre todo a usted que nos ve y a sus llamadas. Hasta la próxima. Hasta el martes. Hasta la próxima. ¡Gracias!